Y queremos continuar estudiando verso a verso la Biblia como lo hemos estado haciendo en los años anteriores Y entramos en una nueva carta, la carta que escribe Pablo a Timoteo Son dos las cartas que escribe, son parte de la sección en las cartas paulinas Sin embargo también, no que la escribió Paulina, sino que la escribe Pablo Y son cartas a su vez denominadas y reconocidas como cartas pastorales Ya que son escritas no a iglesias de creyentes, sino a personas que dirigían esas iglesias Los responsables de cuidar a los creyentes, por eso se les llaman cartas pastorales No se me dan mucho las introducciones, así es que lo que vamos a hacer es realmente entrar en el capítulo 1 Leer los primeros 11 versos y después vamos a ir desglosando verso a verso el pasaje Y vamos a ir ahí mismo observando los detalles de la carta y lo que Dios inspiró Y vamos a ir explicando algunas cosas, pero vámonos directo al texto para no empezar yo a debrayar ¿Les parece bien? Dice el versículo 1 Por fe, así te encargo ahora Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe no fingida De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos Para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros Y para cuanto se oponga a la sana doctrina Según el glorioso evangelio del Dios bendito Que a mí me ha sido encomendado Hasta ahí la lectura del día de hoy Vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios Señor, háblanos a través de tu palabra Lo has hecho tantas veces, señora, antes Y has hablado profundamente Has hablado tantos temas, señor, tan importantes Y el tema de hoy no es la excepción Es un tema importante Quieres hablar, instruirnos Y permítenos estar atentos Concentrados en esto, señor En poner mucha atención Ya que es cuestión de vida o muerte, señor Lo que habremos de escuchar el día de hoy Así es que haz tu obra, señor Permítenos estar atentos y recibir de ti Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén El versículo 1 comienza dándonos el nombre del autor El autor de la carta Y dice el versículo 1 que el autor es quién Pablo Se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo Por mandato de Dios, nuestro Salvador Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza Es en el año 64 después de Cristo Muy probablemente desde la ciudad de Roma Que el apóstol Pablo decide escribir esta carta A su joven aprendiz, Timoteo Pero el nombre de Pablo no siempre fue Pablo, ¿verdad? Su nombre antes era Saulo de Tarso Y él era un hombre sumamente religioso Que se dedicaba a perseguir cristianos para matarlos Y fue justamente en uno de sus viajes Yendo a la ciudad de Damasco Iba camino a Damasco Con el propósito de callar la boca de aquellos cristianos Que estaban hablando de Jesucristo como el Mesías Como el Salvador del mundo Y torturarlos y muchos de ellos matarles Sin hacer diferencia entre hombres o mujeres Que él va camino a esto Y Jesucristo se le aparece Como una luz más brillante que el sol a mediodía Lo derriba no solamente a él Sino todos sus argumentos y esquemas Eso me gusta como lo dice el pastor Héctor Hermosillo Que Jesucristo se aparece derribándolo No solo a él Sino a todos sus esquemas religiosos y sociales Esta historia la puedes leer en Hechos 9 No la historia del pastor Héctor Hermosillo La historia de Pablo Y en su vida comienza un cambio de rumbo Un cambio de propósito Así como el cambio de rumbo Y el cambio de propósito Que ha sucedido en la vida De todos aquellos que hemos tenido Un encuentro personal y transformador Con Jesucristo ¿No es así? Cuando la luz de Jesucristo Resplandeció en nuestras tinieblas En nuestra oscuridad Y nos mostró quién era él Quién éramos nosotros Pues no nos quedó nada más que Cambiar nuestra vida Venir a él Rendirlo todo Entregarlo todo Entender que todo es de él Por él y para él Que para él es toda la gloria Por los siglos Antes pensábamos Que la gloria era para nosotros Pero hubo un momento En el que Dios nos mostró Que no es así Que el hombre no es el centro Del universo Que es Jesucristo El único digno De ser reconocido Y alabado Y entonces nuestras vidas Cambiaron Eso es lo que sucede En la vida de todo Aquel que rinde su vida Al Señor Cambia su propósito Cambia su identidad Cambia su destino Completamente Y eso es lo que pasó Con Pablo Y lo que Dios quiere hacer En la vida De cada uno De los que estamos presentes Aquí el día de hoy Jesucristo quiere revelarse Personalmente Y darte un nuevo propósito De vida Una nueva identidad En él Y un destino Distinto al que le espera A aquellos que no han confiado En Jesucristo Bien Dice Pablo Apóstol de Jesucristo Es así como se presenta En el verso 1 ¿Cierto? Pablo Apóstol de Jesucristo Y la palabra apóstol Significa Lo siguiente Uno que es enviado Es así de sencillo Uno que es enviado ¿Quién fue que envió Al apóstol Pablo? Fue Jesucristo Dice por mandato De Dios ¿No? Dios le manda Dios y Jesucristo Son uno Y el mismo Apóstol de Jesucristo Es interesante Que Cuando tú y yo Vemos a Pablo Como un apóstol Y vemos a los 12 discípulos Como los 12 apóstoles De Jesucristo La autoridad Que ellos tenían La autoridad apostólica Y la misión Que ellos tenían Era una misión especial Era un trabajo especial Y era Algo que Dios Les dio particularmente A ellos Los apóstoles Como lo entendemos El día de hoy No es De la misma manera Que ellos Ellos eran Gente que tenía La autoridad Para escribir Incluso Gran parte Del Nuevo Testamento Fueron usados Muchos de ellos Dios les usó Para poner el fundamento Sobre el cual Ahora la iglesia Está parada El fundamento De los apóstoles Y los profetas Estos apóstoles Son Pablo Y los discípulos Del Señor Sin embargo El día de hoy Cuando hablamos De apóstoles Y la Biblia Habla de apóstoles O en Efesios Capítulo 4 Se menciona El ministerio De apóstoles Entendemos Que hay gente Que el Espíritu Santo Digamos No es Jesucristo Dándoles un mandato Específico Sino El Espíritu De Dios Hablando Al corazón De personas Para enviarles A plantar Iglesias Como misioneros Y realmente Un apóstol Es un misionero El día de hoy Lo entendemos De esa manera El ministerio De apóstoles Es ese Plantar iglesias Ir a lugares Lejanos Enviados Por el Espíritu Yo siempre Lo he entendido Así El apóstol Del padre Enviado Desde el cielo A la tierra Es el hijo Los apóstoles Del hijo Son aquellos Que él mismo Envió Con el propósito De comenzar Con Poniendo el fundamento De la iglesia Y los apóstoles Que el Espíritu Santo Envía Somos Todos aquellos Que el Espíritu Llama A salir De su zona De confort Para predicar En otros lugares Y esos lugares Donde estamos Son Nuestra oficina Nuestra familia La escuela El trabajo Y aquel entorno Donde Dios Te ha puesto Y te ha dado La encomienda De representarle Fielmente Hablando de su amor Modelando Una vida distinta Como el mundo Vive sin Cristo Somos enviados Por el Espíritu Santo Para hacer una obra Así es que Tienes que tener clara Tu misión Este año Eres un apóstol A tu escuela A tu oficina A tu trabajo Al lugar donde sea Que vayas En ese sentido Pero los apóstoles En el sentido Como Pablo Presenta su credencial En el verso 1 Ya no existen De esa forma ¿Está claro esto? Es importante entenderlo Porque luego Por ahí sale gente Que no Yo soy apóstol Y tengo una nueva revelación Y no No en el sentido bíblico No podemos aprobar eso Bien Apóstol de Jesucristo Por mandato de Dios Nuestro Salvador Me gusta que Hable de Dios Como Salvador ¿Recuerdas que el ángel Los ángeles Se aparecen a los pastores Y les dicen Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Y es interesante Porque aquí está hablando De Dios El Padre En el versículo 1 De Timoteo Pero la Biblia En el anuncio De los pastores Está hablando De Dios el Hijo Y Dios el Padre Es el Salvador Y Dios el Hijo Es el Salvador ¿Qué significa esto? Que Jesucristo Y el Padre Son Uno Son el mismo De hecho Esto se confirma En la siguiente parte Del verso 1 Cuando habla del Señor Jesucristo Porque la palabra Señor Es una palabra Que los judíos Solamente utilizaban Para hacer referencia A el Jehová Del Antiguo Testamento Al Dios Todopoderoso Del Antiguo Testamento Es la palabra Curios En griego Y aquí Pablo hace referencia A Jesucristo Como Curios Como Señor Y como Salvador Entonces Jesucristo Y Dios el Padre Son uno Ambos Son El Dios Todopoderoso Del Antiguo Testamento Y me gusta Que la palabra Salvador Que leímos Cuando dice Dios nuestro Salvador Es la palabra Soter Que es una palabra Que usaban Los romanos Para hacer referencia Al César Específicamente Y significa Libertador Ellos reconocían Al César Como su Libertador Pero aquí Pablo Está diciendo El verdadero Libertador El verdadero Soter Es Dios Él es el único Que puede traer libertad A cualquier persona Que pudiera estar Esclava De alguna situación De algún hábito De algún pecado Si tú estás Encadenado En la cárcel De cualquier pecado Cristo Dios Es quien puede Libertarte Por eso cantábamos Bueno En la reunión pasada No, todavía no la cantamos La vamos a cantar Al final de la reunión Me has dado libertad Y lo vamos a hacer Porque Él es quien es Nuestro Libertador Y hace referencia Entonces a Dios Como Salvador A Jesucristo Al Señor Jesucristo Como nuestra ¿Qué? ¿Están conmigo Verso 1? Nuestra esperanza Nuestra esperanza Y sin duda alguna El único lugar Donde hay una esperanza Verdadera Es en Jesucristo ¿Cuántos de nosotros No hemos puesto Nuestra esperanza En tantas otras cosas? No, mi esperanza Está en el año nuevo En que las cosas mejoren En mis propósitos En las uvas Y que ese año Sea próspero Y sea mejor Y que tengamos Mejor trabajo Y mucha salud Y más dinero Y ponemos nuestra esperanza En esas cosas Que al final Nos van a quedar mal Porque son inestables Porque no son completas Jesucristo es completo Jesucristo es el mismo Él no falla Ayer, hoy Por los siglos La esperanza Que Él te da Es un ancla firme Es una esperanza segura Que no te va a avergonzar Que te va a hacer Estar en un lugar seguro No solamente te da esperanza Para esta vida Te da esperanza Para trasciende Hasta la eternidad Para la vida Después de la muerte Tenemos la esperanza De la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Porque hemos confiado En Jesucristo Y es por Jesucristo Que tenemos esperanza La esperanza del cristiano No puede estar En ningún otro lugar Que no sea En la persona de Jesucristo Él tiene que ser Tu esperanza Y mi esperanza Este 2016 Si tú vienes Sin esperanza El día de hoy Te animo a que puedas Conocer a Jesucristo Entonces sepas Realmente Quién es la esperanza Y puedas tener Una esperanza eterna El versículo 2 Presenta ahora Al destinatario Ya hablamos acerca Del autor Un poco de sus credenciales Pero el versículo 2 Nos habla del destinatario Que es ¿Quién? Dice a Timoteo Y lo presenta como Verdadero Hijo En la fe Este joven Timoteo Es una persona Que a la luz De segunda De Timoteo 1.5 Sabemos que su abuela Y su madre Eran creyentes judías Que le habían instruido En las sagradas Escrituras En la palabra De Dios Ellas modelaron Una fe Y un temor De Dios Influenciando la vida De su hijo De su nieto De Timoteo Su padre Era griego No judío No sabemos No se nos dice Mucho más de su padre Pero acerca de su madre Y su abuela Tenía un ejemplo De gente que temía Al Señor Y esto es importante Porque creo que Cada uno de nosotros Tenemos hijos Tenemos nietos Debemos ser eso Un ejemplo Para nuestros hijos Para nuestros nietos De gente que tiene Temor de Dios Que saben que el cristianismo No nada más es Te voy a llevar los domingos A la iglesia Y te tienes que portar bien Porque si no Dios Se va a enojar contigo Eso no es el cristianismo El cristianismo Tiene que ver Con relacionarnos Profundamente con Dios Disfrutar de Él De tal manera Que la gente A nuestro alrededor Empezando por nuestros hijos Dicen Yo quiero eso Que mi papá tiene Yo quiero ser como él Yo quiero conocer Al Dios de mi papá Y en un momento Ellos puedan tomar Una decisión personal Recordando que Dios No tiene nietos ¿Cierto? Tiene puros hijos Y hay un momento En el que cada uno Tiene que tomar Una decisión personal Por Jesucristo No puedes Simplemente depender De la fe de tus papás O de la fe de tus abuelos Hay un momento En el que Dios Se quiere revelar A tu vida De una forma personal ¿Cuándo es que Dios Se revela la vida De Timoteo? Es muy probablemente En el tiempo En el que el apóstol Pablo Viene a visitar La ciudad Donde vivía Timoteo ¿Sabes dónde es la ciudad Que vivía Timoteo? Bueno, se llama Listra En el primer viaje misionero En el primer viaje misionero De Pablo Él viene a la ciudad De Listra Estando en la ciudad De Listra Él está predicando El evangelio Gente que se oponía A su mensaje Lo Lo agreden De tal forma Que lo apedrean Y lo sacan De la ciudad Como muerto O sea Le fue como en feria En la ciudad de Listra En su primer viaje misionero Pablo está tan lleno De pasión por Jesucristo Que aun cuando está Como muerto La Biblia dice Que Dios lo levanta Y ¿Sabes qué hace? Se vuelve a meter A la ciudad Y le sigue predicando Y le sigue diciendo Una fe así Un testimonio así Contagia Sin duda alguna Y yo creo que Timoteo Estaba alrededor de Pablo Cuando vio estas cosas Y dijo Yo quiero eso Yo quiero esa pasión Yo quiero esa entrega Yo quiero servir a ese Dios Y es ahí Donde probablemente Él entrega Su vida Después de haber sido Influenciado Por su madre Por su abuela Entrega su vida A Jesucristo Pablo finalmente se va Y Timoteo se queda En el Evangelio Se queda caminando Con Cristo Por algún tiempo De manera que Cuando Pablo Regresa por segunda vez A la ciudad de Listra Años después Meses después No sabemos exactamente El tiempo Se encuentra con que Timoteo es una persona Que está a mil Con el Señor Está caminando En el Evangelio Está sirviendo En la iglesia local De tal manera Que la gente De la iglesia de Listra Le dan testimonio De Timoteo Pablo llega Buscando un compañero De viaje Para su segundo viaje Misionero Y le dicen Timoteo Tienes que conocerlo Tienes que platicar Con él Tienes que llevártelo Y es ahí Y es ahí Y es ahí donde Pablo Comienza una relación Más profunda Con Timoteo Se lo lleva A su segundo Viaje misionero Es compañero De Pablo Y Era alguien Muy especial Para él ¿Cómo lo llama En el texto En el versículo 2? No dice Hijo en la fe Dice ¿Cómo? Verdadero Hijo en la fe Este cuate Es la neta De mis hijos Es una persona Que engendré En el evangelio Pero que Realmente Está apasionado Por el Señor Y Pablo Menciona El nombre De Timoteo En casi Todas sus cartas Tú encuentras Una mención De Timoteo En romanos En corintios En filipenses En colosenses En tesalonicenses En filemón Le acompañó A la ciudad De Berea Le acompañó A la ciudad De Atenas Le acompañó A la ciudad De Corinto Fue enviado También Como representante De Pablo A tesalónica A Filipos Timoteo Era alguien Con quien Pablo Podía contar Una de las Descripciones Que más me bendicen Sobre Timoteo Es la que Pablo Hace sobre él En filipenses En filipenses 2.20 Pablo dice Yo no conozco Otro cuate Bueno Lo dice con otras palabras Pero No conozco A nadie Que tenga El mismo ánimo La palabra ánimo Es alma Que tenga una misma Alma que yo Que tan sinceramente Se interese Por la gente Si no a Timoteo Porque todos Buscan lo suyo propio Y no lo que es De Cristo Jesús Timoteo es distinto Él no está buscando Sus propios fines En el ministerio Él está interesado Por la gente Y es como mi alma Gemela ministerialmente Hablando Es lo que Pablo Expresa Que el apóstol Pablo se exprese Así de un joven Eso es ejemplar Yo quisiera Que alguien Como Pablo Se expresara así De mí Estoy muy lejos De ello Pero vemos Entonces a Timoteo Como alguien Fiel Un lugar Muy especial En la vida En el corazón De Pablo Timoteo entonces Era el aprendiz De Pablo Por eso la serie La hemos titulado El aprendiz Pero no solamente Timoteo era aprendiz De Pablo Timoteo era aprendiz De Jesucristo Porque es La imagen De Jesucristo La que queremos Que se forme En nuestros corazones Porque Jesucristo Dijo Aprended De mí Que soy manso Y humilde De corazón Y sabes Creo que no solamente Timoteo era llamado A ser aprendiz Todos nosotros El día de hoy Somos llamados A ser aprendices De Jesucristo A que Dios Restaure su imagen En nuestras vidas La cual se ha roto Por el pecado Y que cada día Nos parezcamos más A él Que seamos aprendices De él Y algo que también Se me hace interesante Es pensar En cómo Jesucristo Instruye a Pablo Hay Suficiente evidencia Bíblica Para pensar Que Pablo Fue instruido Por Jesucristo El tiempo que estuvo En el desierto De Arabia De hecho Pablo dice A los corintios En el capítulo 15 Porque yo recibí Del Señor Lo que también Les he enseñado ¿Recibí de quién? Del Señor Lo que también Les he enseñado Entonces Pablo instruye A las iglesias Pablo instruye A Timoteo Timoteo A su vez Recibe La exhortación Y recibe El mandamiento De Enseñar A hombres Que sean idóneos Para enseñar A otros hombres Eso está en Segunda de Timoteo 2.2 Pablo le dice Lo que has oído Ante mí De muchos testigos Perdón Lo que has oído Ante mí ¿Qué son esos ruidos Pastor? Tan raros Es que Es para resetear Mi cerebro Porque de repente Me trago Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto encarga ¿A quién? A hombres fieles Que sean idóneos Para a su vez Enseñar también A otros Entonces tenemos Cinco eslabones Jesucristo enseñando A Pablo Pablo enseñando A Timoteo Timoteo diciendo Timoteo recibiendo La exhortación A enseñar A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a Otros Y así sucesivamente Los eslabones Siguen en la cadena De aprendices Y después de siglos Han habido Cientos de eslabones Siendo fieles A transmitir El mensaje De la palabra De Dios Hasta que un día Llegó a ti Y llegó a mí Y si tú y yo Seguimos el rastro De nuestra enseñanza Vamos a llegar Hasta Jesús Por lo tanto Todos somos Aprendices De Jesucristo Entonces la idea De la serie El aprendiz Es que aprendamos De Jesucristo Que aprendamos De él Así como Pablo Estaba recibiendo El consejo De Pablo Como aprendiz De pastor Ahora El texto Continúa En el versículo 2 Con la salutación Y dice Gracia Misericordia Y paz Dice A Timoteo Verdadero hijo En la fe Y saluda Como gracia Misericordia Y paz Esta salutación Es especial Todas las demás Salutaciones Que hemos estudiado En todas las cartas Que hemos visto Hasta ahorita Solamente dicen Gracia y paz Esta añade misericordia ¿Sabes por qué? Porque Bueno No solamente Primera de Timoteo Segunda de Timoteo También dice Gracia, misericordia y paz Y Tito Otro joven pastor También recibe La salutación De Pablo Como gracia Misericordia y paz Solo en las cartas Pastorales Te encuentras Con gracia Misericordia y paz ¿Sabes por qué? Porque los pastores Necesitamos Mucha misericordia Porque fallamos Muchas veces Esto es muy importante Y me bendice Mucho leer Que la Biblia En las cartas Pastorales Añada esto De misericordia ¿Qué es misericordia? Que Dios No te da Lo que te mereces Dios no te da Lo que te mereces ¿Y sabes qué? Yo entiendo Que Dios No me ha dado Lo que merezco Porque si me diera Lo que merezco No estaría aquí Predicando Como pastores Hay muchas oportunidades En el ministerio Oportunidades Para servir a Dios Pero también Oportunidades Para regar la gacho Y muchas veces Nos sucede Más bien la segunda Y me bendice Saber que Dios No me da Lo que merezco Y por eso Puedo hacer El trabajo De pastor Que no depende De mí Que depende De lo que Él ha hecho Y de su misericordia En mi vida Pero también Creo que la misericordia En las cartas Pastorales Es muy importante Porque me hace Entender Que así como Yo he recibido Misericordia De una forma especial Yo como pastor Necesito tener Misericordia Con la gente Que Dios Ha puesto A mi cuidado No puedo ser Una persona Que trae juicio Y condenación Y maltrato A la vida De la gente Porque Dios No ha tratado De esa manera Conmigo Como pastor Por eso Dios Se enoja Tanto con los pastores Que maltratan A las ovejas Y las utilizan Como fuente De ganancia Dios 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 Los pastores Dios Esto es importante Notarlo Entonces la salutación Contiene gracia Misericordia Y paz Y recordamos Que el orden De los factores Aquí se altera El producto Porque tú no puedes Tener paz Con Dios Ni tampoco La paz de Dios Si primero No recibes La gracia Y la misericordia La gracia es que Dios te da lo que no te mereces Dios te lo otorga, Dios te da su perdón Dios te da su amor, Dios te da su bendición abundante Dios te da su misericordia también Esto es que no te da el juicio eterno que mereces La condenación justa y la ira que debe ser derramada sobre tu vida Dios no la da Y cuando tú recibes lo que Dios te ha dado La gracia, la misericordia Entonces puedes tener paz con Él Paz significa unir dos cosas que estaban sueltas Tú y Dios estaban separados, estabas suelto Pero ahora has sido hecho cercano por la gracia y la misericordia de Cristo Así es que no hay paz si primero no hay misericordia y gracia Es importante el orden en la salutación Así es que hace esta salutación Gracia, misericordia y paz De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor Y antes de seguir avanzando al versículo 3 Quiero simplemente hablarte del propósito de la carta Ya hablamos del autor, ya hablamos del destinatario Bueno, pero ¿para qué escribe? Primera de Timoteo 3, 14 y 15 Primera de Timoteo 3, 14 y 15 Muestran el propósito por el que Pablo escribe a Timoteo Y dice así Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que, si tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad La razón por la que Pablo escribe esta carta Es para darle instrucciones muy precisas Sobre cómo debe conducirse en la iglesia Y cómo debe manejar sus asuntos Esta primer carta de Timoteo es un manual detallado Con instrucciones precisas Que obviamente no son sólo para Timoteo Sino para todos aquellos que somos aprendices de Jesucristo Que formamos parte de la iglesia del Dios viviente Para saber cómo debemos conducirnos En la casa del Dios viviente La iglesia de Jesucristo Columna y baluarte de la verdad Ese es el propósito Es una carta llena de instrucciones Entonces, un manual de instrucciones Bien, el bosquejo sería capítulos 1 al 3 Un bosquejo en dos partes Capítulos 1 al 3 Instrucciones colectivas Capítulos 4, 5 y 6 Instrucciones personales Es muy sencillo Un bosquejo general en dos partes Y teniendo esto en mente Vamos a continuar leyendo el verso 3 En donde Pablo va a comenzar dando Instrucciones sobre la doctrina Instrucciones sobre la doctrina El resto del capítulo 1 Aunque hoy llegaremos hasta el versículo 11 Dice así Como te rogué que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos Que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención a fábulas Y genealogías interminables Que acarguen disputas Más bien que edificación de Dios Que es por fe Así te encargo ahora En el versículo 3 Dice que Pablo Le rogó algo a Timoteo ¿Qué fue lo que le rogó? Que se quedase en Éfeso Bueno Resulta que Pablo Saliendo de su primer encarcelamiento En Roma Se dirige directamente A la ciudad de Éfeso Esto es ya su tercer viaje misionero Llega a la ciudad de Éfeso Ahí tenía buenos amigos Así es que decide estacionarse ahí Por 3 años 3 años es suficiente Para conocer bastante bien una ciudad Digo yo Yo tengo 3 años viviendo por acá ¿Cuánto tiempo tengo viviendo? 3 o 4 años Pero es suficiente para conocer Donde están los tacos chidos Farmacias, tiendas La casa de tus cuates Y bla 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 Y Pablo estuvo 3 años Conocía la ciudad Y conocía que en esa ciudad Habían lugares como El templo de la gran diosa Diana La gran diosa Diana ¿Suena? Era una de las deidades que adoraban En la cultura griega Tenían también algunos templos Como los templos dedicados A la diosa Afrodita La diosa de la cumbia Ah no Nada que He perdido el cuate Era la diosa de la fertilidad Y tú sabes que Se cometía toda clase de inmoralidad En culto Y honor Sacrificios En el sentido Inmoral Prostitutas Servían como sacerdotisas Para adorar estas diosas Esta diosa Afrodita Y demás Entonces era una ciudad complicada Era una ciudad difícil Muchos excesos Pablo conoce esta ciudad En un momento se ve obligado A dejar la ciudad Dice en el verso 3 Te rogué que te quedes en Éfeso Cuando fui a donde A Macedonia Él tuvo que moverse Estuvo tres años Tuvo que moverse Pero dice que le rogó a Timoteo ¿Por qué le rogó? Pues probablemente Timoteo dijo Yo quédame aquí en Éfeso Está bien complicado el ambiente Es bien difícil la gente La ciudad No me late Pero Pablo le rogó Te ruego que te quedes Probablemente eso es lo que implique Timoteo sabemos que tenía un carácter También en otras secciones Nos muestra que era un Don Timi Era timidón Era una persona que Pues quizá no tenía un carácter Muy fuerte Entonces de repente Batallar con gente difícil Este tipo de pecados Pues como que dijo Está difícil Así es que Pablo le tiene que rogar Y eso me enseña algo El ministro de Dios Aquel que ha rendido su vida a Cristo Que ha sido llamado Ya no va a ir a los lugares A donde quiere ir Ya no va a estacionarse En los lugares donde quiere estacionarse Sino que va A ser dirigido por Dios A través de sus autoridades Para saber Dónde tiene que estar Y dónde no tiene que estar Así es que vemos esto En el aprendiz Se queda en Éfeso Pablo va a Macedonia Pero no se va Sin dejarle instrucciones precisas Dice Te pedí que te quedaras Para que mandases Algunos que no enseñen Diferente doctrina Ni presten atención A fábulas Y genealogías Interminables Que acarrean disputas Entonces Le da instrucciones Muy, muy claras No presten atención A diferente doctrina ¿Qué es doctrina? Porque es una palabra Que estamos usando Y que vamos a usar mucho Doctrina es Un conjunto de enseñanzas Basado en un sistema De creencias Es lo que creemos El conjunto de enseñanzas Que engloban Lo que tú y yo creemos Como cristianos Pablo había dejado Un conjunto de enseñanzas Las cuales recibió Del Señor Jesús Inspirado por el Espíritu Y está pidiéndole a Timoteo Que se asegure Que los efesios Permanecieran En esa misma doctrina Que no enseñaran Diferente doctrina Es un mandato Muy sencillo Y muy claro Que no enseñen Otra doctrina Ni presten atención A fábulas Y genealogías Interminables Al parecer En la iglesia De Éfeso Se estaban Infiltrando Estas doctrinas Herejes En donde Se predicaba Que para ser Aceptado por Dios Una persona Tenía que descubrir El conocimiento Escondido En las historias Míticas Que inventaban Sobre personajes En las genealogías Del Antiguo Testamento Y empezaban A enseñar Cosas Que no estaban En la Biblia Que alguien Quien sabe que Perdón por el término Quien sabe que Se fumó Y empezó A debrayar Y empezó A sacar Cosas Historias Y fábulas Y rollos Que no estaban ahí Y empezó A enseñarlas Y empezó a decir Que tú tenías Que entender Estas cosas Para poder ser Aceptado por Dios No solo eso Sino que Por lo que leemos Más adelante También estaban Regresando a la ley Y estaban diciendo Que tú tenías Que cumplir Los requerimientos De la ley Para estar En una correcta Relación con Dios Pablo dice Adviérteles Que tengan cuidado Que no presten atención Y que no enseñen Ese tipo De cosas ¿Qué es lo que Acarreaban Estas enseñanzas Falsas? Versículo 4 No presten atención A fábulas Y genealogías Interminables Que acarrean ¿Qué dice? Disputas Esto habla De controversia De debates De preguntas Sin respuesta Traen contiendas Conflictos Disputas Controversia Debates En lugar de Más bien ¿Qué dice? Edificación de Dios Que es Por Fe Por una fe sencilla En la palabra De Dios Por una fe sencilla En la obra de Cristo Por una fe sencilla En el Evangelio Y dice Pablo Ya te lo había encargado Cuando me fui Te escribo Para volvértelo a encargar Por favor Pon mucha Atención Ten cuidado De la gente Que está enseñando Doctrinas Que no tienen Como énfasis Y como centro La persona Y la obra De Cristo Eso va a traer Disputas Eso va a traer Conflictos Eso va a traer Contiendas Cuando tú y yo Quitamos nuestros ojos Del Evangelio Y la pureza Del Evangelio Y empezamos A debrayar Con temas Que no entendemos Y que alguien Nos dijo Y que por ahí En internet Vi un video Y que me pasaron Un libro Y te voy a invitar A un estudio Donde solo Algunos cuantos Podemos Cuando tú empiezas Con fábulas Y genealogías Interminables Eso solamente Va a cargar Disputas Contiendas Y no es Lo que Dios Nos ha pedido Hacer Dios nos ha pedido Ser fieles A una cosa El Evangelio El glorioso Evangelio De Jesucristo Nada más Por eso hemos determinado Como Pablo decía Los corintios Nos hemos propuesto No saber cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Y te lo digo Porque hay iglesias En donde Hombres Mujeres Ya sea con O sin púlpito Están buscando Confundir A las ovejas Hablando de temas No esenciales Hablando de cosas Que no están Claramente reveladas En la Biblia Que no tienen Nada que ver Con las palabras De Cristo Y con lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Con el amor Que Dios quiere Producir entre nosotros Como creyentes Con una vida De santidad Y de entrega Y de devoción A Jesucristo Sino con argumentos Con obras Cuidado familia El mandato es claro Si tú estás Cerca de esto Ya sea enseñándolo O escuchándolo La Biblia dice No enseñes Otra cosa Que no sea el Evangelio No prestes atención A cosas Que no están Claramente reveladas En la Escritura La Biblia dice En Deuteronomio 29-29 Las cosas secretas Pertenecen Al Señor Nuestro Dios Pero las cosas Reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre No te enfoques En los misterios Y las cosas Que no entiendes Enfócate En lo que sí entiendes Porque tienes Bastante con lo que sí entiendes Como para empezar A debrayar En cosas Que están ocultas O sea Si de por sí Lo que la Biblia Ya dice claramente Te cuesta un trabajo Poder vivirlo Y tú Queriendo debrayar Y queriéndote ir A la raíz Del no sé qué Con el comentario De no sé qué Rabino De no sé qué época Y empiezas Con genealogías Y que si tu apellido Termina de no sé qué manera Y un chorro De mafufadas Que empiezan a decir O sea No podemos Ni con palitos Y bolitas Broder Necesitamos Poner atención En lo realmente Importante El Evangelio Así es que Pablo Da un mandamiento Y en el verso 5 Le dice Te estoy dando Este mandamiento Con un propósito Mi querido Timoteo Manda Que no enseñen Esa doctrina Ni que presten atención A fábulas Y demás Y el propósito De lo que te estoy pidiendo Timoteo Es Él Que dice Amor Broder Ahí está todo El propósito Del mandamiento Es el amor Si la doctrina Que estoy recibiendo No me está llevando A amar Profundamente A Dios Y amar A mi prójimo Si me está llevando A pensar Que yo sé algo Que el otro no sabe Que soy mejor Que el otro Que yo puedo Por mis méritos Por mis obras Por mi capacidad Relacionarme con Dios No como el otro Que no tiene la capacidad Que yo tengo Ni las obras Que yo tengo Ni el conocimiento Si no me está llevando A amar Estoy en una doctrina Falsa Estoy equivocado El propósito Es el amor Y es un amor Dice Nacido De un corazón Limpio Nacido De una buena Conciencia Nacido De una fe No fingida ¿Sabes qué es Lo que te da Un corazón limpio? ¿Sabes qué es Lo que te da Una buena Una buena Conciencia ¿Sabes qué es Lo que te da Una fe Genuina Auténtica No fingida Real ¿Sabes qué es Lo que te da Eso? El evangelio Es lo que te da Eso El evangelio Te da Eso El evangelio Es Cristo Limpiando tu corazón Es Cristo Limpiando tu Conciencia Si tu conciencia Te acusa Mayor es Dios Que tu conciencia ¿Sabes qué es Lo que te va A permitir Tener una fe Verdadera? Porque a veces Tratamos de imitar La fe De alguien O hacer como Que si somos Espirituales Pero es una Fe hipócrita Porque en realidad No tenemos En el corazón A Jesucristo Nada más Estamos aparentando Algo ¿Sabes qué es Lo que te da? Entender Que Cristo Ya hizo todo Por ti En la cruz Del calvario Nada más Eso es Lo que produce Estas cosas En tu vida Y sabes ¿Sabes qué pasa Cuando tienes Un corazón Limpio Una buena Conciencia Y una fe No fingida Nace amor Nace amor En gratitud a Dios Por lo que ha hecho Por ti Amor Por los demás Pero Versículos Seis De las cuales Cosas Desviándose Algunos Se apartaron A vana palabrería Dejaron de amar Y empezaron A hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Cosas que Pues sí Podrás tener Muchos argumentos Y mucho conocimiento De muchas cosas Místicas Y raras Y lo que quieras Pero no Estás Amando Y como dice El pastor Héctor Hermosillo Mucho tilín Tilín Y nada De paletas Y como lo dice El apóstol Pablo Si yo tengo Toda profecía Y entiendo Todos los misterios Y toda ciencia Y tengo toda la fe De tal manera Que traslado Los montes Y no tengo amor Nada Soy El amor Es el distintivo Esencial De una persona Que ha recibido El evangelio De Jesucristo Y que se ha enfocado Solamente en el evangelio De Jesucristo Y no en otras doctrinas Extrañas Que no tienen a Jesucristo Como el centro Que ponen al hombre Como el centro Que ponen las obras Como el centro Que ponen cualquier otra cosa Un grupo de personas Una secta Como el centro Cualquier cosa Que no tenga Cristo Como el centro Te va a desviar Completamente A vana palabrería Y gente Utiliza La ley Para dar Sus Sermones Y sus mensajes Y sus argumentos Pero mira Lo que dice El verso 7 Y quieren ser Doctores De la ley Es una característica Quieren ser Doctores De la ley Sin entender Ni lo que hablan Ni lo que afirman Pero me llama La atención Que diga Queriendo ser Queriendo ser Doctores Es gente Que anhela El reconocimiento Anhelan Ser escuchados Anhelan Tener influencia Anhelan Reconocimiento Y fama Como los doctores De la ley En tiempos de Jesús Los rabinos Que tenían Cierto estatus Y eso es lo que querían No les interesaba Enseñar Fielmente Las escrituras Les interesaba Que la gente Los reconociera Y querían Esto Esto es bien Delicado Porque la Biblia Nos advierte Que tengamos Cuidado Con hacernos Maestros Y querer Ser maestros Muchos de nosotros Santiago 3 Versículo 1 Dice Hermanos míos No se hagan Maestros Muchos de ustedes No os hagáis Maestros Muchos de vosotros Sabiendo que Recibiremos Mayor condenación Porque vamos A ser responsables De la enseñanza Que dimos Y de adónde Llevamos a la gente Al enseñar Y si mis motivaciones En la enseñanza No son motivaciones Puras Estoy en un lugar Bien peligroso Y voy a dar cuenta Delante de Dios De eso Cuidado Con querer Ser maestros Yo no quería Ser maestro Se los prometo Yo solo quería Ser un músico Pero Dios Quiso Darme una función Y está bien Si tú tienes Un llamado Y Dios te va a levantar Y Dios te va a dar un don Está bien Que seas fiel A lo que Dios te pide hacer Tu vida ya no es tuya Él te compró Él te va a decir Que hacer Pero cuidado Cuando en tu corazón Está el deseo De querer Estar en la enseñanza Para ser alguien Para demostrar algo Para tener Fama Influencia Control Sobre la vida De la gente Estos falsos maestros Querían ser doctores De la ley Pero Interesante Verso 7 Sin entender Ni lo que hablan Ni lo que afirman O sea Quieren ser maestros De la ley Pero no entienden Ni siquiera Cuál es el propósito De la ley Dice el verso 8 La ley es buena Sabemos que la ley Es buena Si uno la usa Legítimamente Pero estos cuates No estaban usando La ley Legítimamente La estaban usando mal No entendían La ley Ni lo que hablan Ni lo que afirman ¿Por qué? Porque ellos Estaban enseñando La ley Como un sistema Por medio del cual Yo me puedo Relacionar con Dios Cuando la ley Nunca Escucha esto La ley Nunca Tuvo el propósito De decirme O de llevarme A una relación Con Jesucristo Con Dios La ley Nunca tuvo la intención De llevarme A relacionarme Con Dios La ley Tiene el propósito De mostrarme Lo que Dios Requiere En su santidad Estos son los mandamientos Esta es la perfección Que Dios requiere Y cuando tú lees Los diez mandamientos Dices No joven Yo no puedo Cumplir con esto Al pie de la letra Toda mi vida Perfectamente Para poder estar En una correcta Relación con Dios ¿Alguien puede? El corazón Del ser humano Está inclinado Al pecado Desde que nace Y no podemos Cumplir con las demandas Que la ley Tiene Así es que la ley Solamente me muestra Lo que Dios requiere Y me hace ver Estoy bien chafa Yo no puedo Cumplir esto Señor te necesito Ayúdame Que tu hijo Jesucristo Me capacite Que me perdone Por ser un pecador Y me dé su espíritu Para poder Vivir una vida Que te agrade Ya no cumpliendo La ley Ni siquiera Sino un estilo De vida mayor La vida En el espíritu Es mayor Que cumplir la ley Es increíble El propósito De la ley Entonces Es mostrarme Mi pecado Y mi condición Hacerme Darme cuenta De que no puedo Relacionarme con Dios Porque soy débil Y confiar en Jesucristo Y en su obra Pero estos hombres No lo estaban usando De esa manera Estos hombres Estaban diciendo Échale ganas Y vas Y de volada Y si no lo cumples No vas a estar bien con Dios La ley Dice el versículo 9 No fue dada Para el justo Sino para los transgresores Y desobedientes Para los impíos Y pecadores Y empieza una lista ¿Hay algún justo Que haga el bien Y nunca peque? El ser humano Todos somos pecadores Por lo tanto La ley Dice no fue dada Para el justo Pero pues no hay Ninguno justo Entonces la ley Sin Cristo Es para todos Para que todos sepan Y para que todos Sepamos Mejor dicho Que somos Versículo 9 Transgresores Desobedientes Desobedientes Impíos Pecadores Irreverentes Pero Espérame Raúl Yo fui a la iglesia Para que me dijeras Que soy un campeón Y que yo puedo Y que soy una linda persona Y que hay un potencial Único Pues es que la Biblia Dice otra cosa Compa Pecadores Irreverentes Profanos Parricidas Matricidas Homicidas Fornicarios Sodomitas Secuestradores Mentirosos Perjuros Y no es una lista exhaustiva De lo que somos Sin Cristo La ley Fue dada Para que nos diéramos cuenta Tú y yo Que somos todo esto Para que clamemos A Cristo Y Él En su misericordia Nos regale Su perdón Nos limpie Nos levante Nos transforme Y haga de nosotros Nuevas criaturas Nos justifique Ponga su justicia En nosotros Y una vez que hemos sido Justificados por la fe Ya no somos transgresores Ya no somos desobedientes Ya no somos impíos Ya no somos pecadores Ya no somos nada de esto Por lo tanto La ley No fue dada Para el justo Y hay algún justo Aquí por la justicia De Cristo En su corazón Alguien que le ha pedido A Jesucristo Que le justifique ¿Hay alguien aquí Que ha sido justificado Por Jesucristo? Te tengo noticias La ley no es para ti La ley No fue dada Para los justos No somos justos Por nuestros méritos Ya lo definimos claramente Sino por La justicia Que Cristo Nos ha imputado Nos ha dado Sin merecerlo Por medio de la fe Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Así es que la ley Ya no es para Ninguno de nosotros Lo que es para nosotros Es una vida en el Espíritu Y una vida en el Espíritu Te va a llevar A cumplir la ley Brother Te va a llevar Mucho más lejos Que cumplir la ley Te va a llevar A agradar a Dios A llevar fruto Para Dios Pero con la ley Ya no tienes relación Gálatas dice Que estamos muertos A la ley Romanos dice Que estamos muertos A la ley Pablo dice Que la ley No es para los justos Sino para los pecadores Pero esta gente No sabe eso Esta gente Malinterpreta Enseña mal Lleva a la gente A cargas Y a cumplir Con obras Y con normas Y pensar Que su relación Con Dios Se basa En su desempeño En si amos Si no amo Si sirvo Si no sirvo Si me porto bien Si no me porto bien Y viven cansados Pero esa no es La sana doctrina ¿Cuál es la sana doctrina? Terminamos en el versículo 11 Dice El verso 10 Los mentirosos Los perjuros Y todo lo que se oponga A la sana doctrina ¿Cuál es la sana doctrina? Según El glorioso evangelio Del Dios bendito Dice Pablo Que a mí me ha sido encomendado Es muy sencillo La definición De sana doctrina El glorioso evangelio Del Dios bendito Es glorioso Saber Que a pesar De que soy Un Transgresor Desobediente Pecador Impío Profano Parricida Homicida Fornicario Secuestrador Etcétera Etcétera A pesar De eso Dios me ha amado De tal manera Que dio a su hijo Jesucristo Para pagar Mi deuda Y hacerme su hijo Y ser justificado Y que Dios me vea Con la misma justicia Que su hijo Como alguien que nunca Ha pecado Y así Toda la gloria Es para él Toda la honra Es para él La alabanza La gratitud Todo lo que hacemos Es una respuesta A ese glorioso evangelio No son cargas De hombres No depende De lo que yo conozca Haga Sepa Depende de lo que Cristo ha hecho Eso es el glorioso evangelio Del Dios bendito Del Dios que bendice Abundantemente A los suyos Y dice Pablo Que a mí Me ha sido Encomendado Y después te va a platicar Pablo Quién era Qué hacía Y dices Cómo Dios Le pudo haber encomendado Un glorioso Y bendito evangelio A un cuate como él Bueno la pregunta Sería más bien Como Dios te pudo Haber encomendado A ti Y a mí Algo tan Santo Y tan precioso Pero lo hizo La pregunta es Qué vamos a hacer con él Doctrina Algo en lo que No ponemos mucha atención Muchas veces Algo De lo que no tenemos Mucho cuidado Pero que es Absolutamente Esencial Poner Mucha atención En la doctrina Que estamos dejando Entrar en nuestro corazón En nuestra vida En nuestra familia Por nuestra propia salud espiritual Y por la salud espiritual De la gente que me rodea Porque lo que tú comas Es lo que le vas a dar A tu familia Y si tú no estás Alimentándote De una doctrina Sana Entonces no vas a poder Vivir una vida sana Si tú te alimentas De una doctrina Enferma Vas a vivir Una vida enferma Y Dios quiere Y Dios quiere que cuides De esto A veces no nos preocupamos Por qué tipo de enseñanza Dejo entrar a mi vida Y me alimento De lo que hay En el canal cristiano En algún libro cristiano Que por ahí vi En una librería O me lo dieron O programas de radio Ya sean cristianos o no Y me voy alimentando De todo eso Cuando realmente Eso puede producir Algo Trágico Si no es sano Si está hecho a perder Si la comida Tiene un virus Una bacteria Está hecho a perder En algo Tú sabes Lo que eso puede producir En tu vida En la de tu familia Cuentas muy caras Debemos darle Mucha importancia A que nuestra fe Esté Fundamentada En las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio En lo que Cristo ha hecho ¿En quién es Él? La Biblia Es la única fuente De autoridad La máxima fuente De autoridad En todo asunto De fe Y de conducta Así es que no escuches Otras voces Atiende A lo que la palabra De Dios dice Y que seamos Como los hermanos En la iglesia de Berea Que cuando Pablo Llegaba y enseñaba Dice que ellos Escudriñaban Todos los días Las escrituras Para ver Que las cosas Que se les daban Fueran ciertas Es decir Todo lo que escuches Desde este púlpito En los disipulados La gente a tu alrededor Coteja Que no te estén dando Gato por liebre Y que sea Como dice un amigo Que sea bíblico Y esté en la Biblia Por tu salud espiritual Y la de tu familia Nos ponemos de pie Y terminamos orando Señor Tu palabra Es útil Tu palabra Es una espada Más cortante Señor Que espada De dos filos Penetra Señor Nuestras vidas Nos lee No solo nosotros Leemos tu palabra Tu palabra Nos lee a nosotros Tu palabra Transforma Corazones Quebranta La piedra Tu palabra Refresca Los sedientos Tu palabra Trae luz Cuando estamos En tinieblas Tu palabra Es todo lo que Necesitamos Señor Tu evangelio Glorioso Es en aquello Que queremos Este año Enfocarnos Gracias Señor Porque El segundo Mensaje del año Y sigues hablando De lo mismo La importancia De permanecer En ti Y en tu palabra Señor Por ella Somos libres Por ella Tenemos La libertad De acercarnos A ti Confiadamente Y llamarte Padre Y disfrutar De un corazón Limpio De una buena Conciencia De una fe No fingida De una vida De amor No queremos Distraernos Que todos Los días De este año Podamos poner Atención A lo que Tu palabra Dice Señor Que abramos Nuestro corazón Para recibir Inquirir De ti Señor Inquirir Inquirir De ti Todos los días De nuestra vida En nuestro devocional En nuestra lectura En el estudio Señor Los miércoles Los domingos En los disipulados En la memorización En todo lo que Estamos haciendo En las semanas Señor No permitas Que nos separemos De tu palabra Señor Esta nos va a guardar De falsas doctrinas No queremos prestar Más atención A fábulas Y genealogías Interminables Que acarrean Disputas Y si incluso Hemos estado Enseñando Otra doctrina Que no es Cristo Y su evangelio Perdónanos Señor Nos arrepentimos Y queremos Cambiar Nuestro Camino Señor Y enseñar A nuestros hijos Tu palabra Y enseñar A nuestra esposa Tu palabra Enseñar A la gente Alrededor El evangelio Hablar El evangelio No diferente Doctrina Tú Señor Solo tú Gracias por Tu palabra Señor Tan clara Queremos cantar Señor Como es que Tu palabra Nos ha libertado Queremos permanecer En ti En el nombre De Jesús Amén